les sé que es lo way you go i go to and if you hit the bottom going down with you saludos amigos y amigas y bienvenidos al canal y hoy estaré hablando de una moneda de 1970 s quarter con error que debemos buscar y son muchos los coleccionistas que conocen de esta moneda es verdad que necesitamos observar nuestras monedas por medio de tener ciertas herramientas como una buena lupa también existen muy buenos libros y de hecho siempre les dejo algunas referencias de algunos libros aquí abajito del vídeo en la cajita de información así es que vayan y visiten la cajita que les dejo plena información de diferentes sitios web numismático y también de algunos vídeos que hablo de diferentes tipos de errores y fíjense cuando uno tiene a libro bueno numismático pues uno empieza a conocer en los diferentes tipos de errores que pueden suceder y que fueron producto producto o producido por medio de la casa de la moneda a veces son errores que se consideran los más grandes del mundo y algunos se consideran errores raros o sea más dramáticos y extraordinarios que jamás se ha reunido en una publicación estos libros combinan imágenes sorprendentes con la información más precisa disponible para proporcionar a cualquier persona interesada en monedas con errores que vienen de la casa de la moneda tanto de los eeuu como de todo el mundo y se representa cientos de errores espectaculares así es que los animo que visiten su librería y observen los diferentes libros numismáticos que pueden proveerle bastante información lo bueno de estos libros es que tienen imágenes de estas monedas con errores a todo color y ampliamente que es bien importante observar en las imágenes que sean amplios para uno poder ver los detalles hasta los detalles más pequeños que pudiera tener la moneda y de esa forma haber dicho error pero hablemos de esta moneda de 1970s de prueba quarter de los eeuu que fue over struck y cuando digo over struck es un diseño de monedas sobre otra moneda en este caso fue la moneda de canada el quarter así es que esta moneda fue autenticado calificado certificado por la compañía ngc como pr 64 y hay una cantidad significativa de detalles en ambos lados que muestran el diseño de la moneda de canada el quarter y la verdad que hace falta una buena lupa como dije anteriormente para ver en el diseño en el lado inverso del quarter canadiense que se muestra el retrato del rey george quinto y es visible debajo del diseño inverso del del quarter el washington quarter de eeuu de hecho se dice que este es uno de los errores de prueba más fascinantes e intrigantes jamás descubierto los técnicos acuñaron estas monedas de prueba obviamente ellos lo examinan y lo curioso es que utilizan un control de calidad extremo y bueno ya después los lo introducen manualmente empresas especiales y los empacan y de hecho es muy inusual encontrar errores de estas monedas de prueba obviamente se ha conocido y encontrado algunas monedas acuñados con acuñamientos descentrados anchos dobles fuera de los metales en estas monedas de set o conjuntos de monedas de prueba que han estado hasta sellado y le tiré nuevamente que existen coleccionistas que buscan estos tipos de monedas con errores y les diré que esta moneda de 1970 ese quarter con error amigos se volvió viral y hasta apareció en fox fox news y hoy estoy y en muchas otras publicaciones o sea que se hizo bastante famoso esta moneda y esto es lo que todo coleccionista desea buscar monedas con errores especialmente errores que aparecen en los libros que ante el que ya les mencioné anteriormente y que tal vez alguna de estas monedas con ciertos errores nunca antes habían sido vistas por el público de hecho en estos libros numismáticos de errores les da la información tal como sus descripciones las grandes detalles en cuanto al tipo de error la calificación asignada la rareza y muchas veces dan el valor estimado es verdad que muchos de estos errores que aparecen en la moneda han ayudado a aumentar el interés en el campo tanto para los no coleccionista como para los inversionistas y espero que este vídeo haya sido de su agrado si ha sido así pues me ayudaría muchísimo un dedito arriba que compartan mis vídeos en sus redes sociales y no se olviden de comentar que siempre me gusta leer lo que ustedes me escriben aquí les dejo mi dirección para los que desean escribirme con sus dudas y preguntas muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye